Desde ayer en Santa Fe, al igual que en el resto del país, comenzó la campaña nacional de detección gratuita de hepatitis C. Un tema interesante para que todos estemos al tanto, para que todos sepamos de qué se trata, porque además es algo muy simple y como decimos, es gratuito. Pero para interiorizarnos un poquito más, ya está con nosotros la doctora Marcela Sixto del programa de hepatitis de la provincia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poquito en qué consiste esta campaña. Bueno, la campaña a nivel nacional se va a realizar en 19 provincias y la idea justamente es concientizar a la población y en el caso de las personas que quieran, se pueden hacer el test, que es un test simple, es un pinchacito en el dedo con una gotita de sangre, uno lo que busca los anticuerpos para hepatitis C. En caso que dé positivo, al paciente se le hace una extracción por vía venosa, igual que nos hacemos un análisis para cualquier otro tipo de estudio, sea para saber cómo tengo el colesterol, el azúcar o los glóbulos rojos, se hace la extracción de sangre y ahí lo que se busca es el virus de la hepatitis C. En caso de ser positivo, lo importante es que el paciente tiene que saber que hay un tratamiento, el tratamiento es cubierto tanto por la parte privada como pública, son 8 semanas de tratamiento o 12 de acuerdo a qué droga elijamos, pero hay un 98% de curación y prácticamente sin ningún efecto colateral, es un comprimido de sedadio oral o 3 de acuerdo a lo que elijamos y la verdad que erradicamos el virus de la hepatitis C, que es una enfermedad que justamente la campaña lo que busca es que la gente tome conciencia porque no da síntomas. Entonces el 50%, o sea de la mitad de los pacientes que tienen la hepatitis C desconoce que la tienen. Pero es silenciosa. ¿Qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una enfermedad producida por un virus. El más común, el que todos conocen, es la hepatitis A, que se contagia por los chicos, sobre todo en los niños, por consumir alimentos o algún líquido contaminado. Ahora como está la vacuna, ha descendido mucho en nuestro país digamos la hepatitis por virus A. El virus C es otro virus que se contagia fundamentalmente por todo lo que sea contacto de sangre con sangre. Mucha gente puede haberse contagiado por recibir transfusiones de sangre antes del año 90. Como el virus no se conocía, no se hacían los testeos en banco de sangre, el virus ingresó y el paciente ni se enteró que tiene el virus de la hepatitis C. Con el tiempo, después de 20, 30 años, el paciente puede llevar una enfermedad crónica a una cirrosis. La cirrosis es bien conocida por todo por el consumo de alcohol. Pero la cirrosis no es más ni menos que la etapa final de todas las enfermedades del hígado. Lo más conocido es el alcohol, pero pueden ser fármacos, medicamentos, estos virus que te estoy contando. O sea que más allá de que sea una enfermedad que tiene un tratamiento que la escuchaba usted y parece relativamente simple, es una enfermedad que si no se trata puede llegar a tener efectos no deseados. Sí, tal cual. Porque en pacientes por ahí tienen una evolución más rápida, en otro más lenta, pero a la larga van a la hepatitis crónica y a la cirrosis. Y en algunos pacientes que ya tienen instalada la cirrosis, o sea la enfermedad hepática terminal, puede aparecer un tumor, un cáncer primario de hígado sobre el hígado dañado. Y haciendo esta prevención, que solamente un pinchazo, o si no lo quieren hacer en esta oportunidad, pedirle a su médico de cabecera o a su clínico que cuando se va a hacer un análisis por otra causa, le pidan el virus de la hepatitis B. Se pide específicamente. Sí, eso te iba a decir. No es que en un chequeo general uno sale, porque hay gente que me dice, uy, yo doctora justamente me pidieron para el trabajo, ya me hice hace poco un chequeo. Y me dio todo bien. No, porque hay que pedir virus C y virus B. En el chequeo general no aparece eso. Le hacen a uno glucemia, colesterol, triglicéridos, hepatograma quizás. Pero para saber los de los virus hay que pedir virus B y virus C. El virus C se cura. Y el virus B se controla al igual que el HIV. Los dos se contagian iguales por vía parenteral. El virus B aparte muy contagioso por vía sexual. Cosa que el virus C no es tan frecuente el contagio vía sexual. Que para este tenemos la vacuna. Y para el virus B existe la vacuna. Es gratuita, son tres dosis. Uno va al dispensario o al centro de salud. Igual que el COVID. Le dan un carnecito, le llenan la fecha de la primera dosis, se coloca al mes la segunda, a los seis meses la tercera, y el paciente queda cubierto de por vida. Me parece importante resaltar que cualquier persona, o sea, podemos tener la hepatitis C y no tener ningún síntoma, solamente darnos cuenta a través del test. O sea, que es importante ir a hacerlo. Tal cual. En general, la forma de detectarlo es porque el paciente o se hace una cirugía y el cirujano encuentra el hígado ya dañado, o se va a hacer una ecografía por algún dolor abdominal, o por lo que dicen, ay, me agarró un dolor, debe ser el hígado, y ahí el paciente se asusta, va al médico, o el ecografista dice, mira, veo de forma, signos indirectos de que hay un daño avanzado del hígado. Pero en general, si esperan tener algún tipo de sintomatología, es muy raro. No da el hígado los síntomas típicos, la gente cree el ataque hígado, no tiene que ver con el hígado. ¿Hay estadísticas? ¿Se sabe qué porcentaje de la población tiene hepatitis C? Sí, se calcula entre un 1 o un 2% de la población. Pero en realidad son subdiagnósticos, por esto que te estoy contando, de que hay muchos pacientes que no saben que la tienen. Entonces, la verdad, está subdiagnosticada la enfermedad. Bueno, durante todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Y si no, cuando el paciente quiera, pero que una vez en la vida se chequee los dos virus, hepatitis B y hepatitis C. Bueno, importante. ¿Cómo hacen las personas que dicen, yo quiero ir a hacerme el test? Bueno, pueden entrar en www.testeodepatitisc.com.ar o llamar al 0800 que le iban a pasar por la... Ahí tenemos el 0800 y también estamos viendo la página. El paciente ingresa y ahí le van a dar un turno, elige en qué lugar, como te comentaba, va a ser en lugares públicos y privados, al que le quede más cerca de la zona, tiene diferente horario y diferentes días, le van a entrar, le van a dar un turno y ese día va y hace el pinchacito, que es un simple pinchazo en el dedo. Bueno, está todo organizado como para que no demande demasiado tiempo. Tal cual. Es sencillo y simple, no hay que hacer esas colas que por ahí al hacer las campañas en diferentes lugares la gente tenía que esperar. Acá ya va y tiene su turno designado. Bueno, doctora, sumamente importante entonces esta campaña que va a durar durante todo el mes de octubre, que es largo, así que no hay excusas para ir a hacerse este test. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.